Música Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Growcastle Hacía muchísimo, porque muchísimo tiempo que no decía esto Me he vuelto a decidir a jugar otra vez al juego Estoy mirando la cámara del ordenador, por eso estoy mirando así Normalmente no grabo con esa cámara, grabo con una cámara aparte Y bueno, pues me ha costado un poco conferir esto otra vez de nuevo Como sabéis, cuando subí a Growcastle, era cuando tenía la mierda de PC y demás Y ahora tengo el PC nuevo tocho Y bueno, pues yo creo que sinceramente no me cuesta nada dejarlo farmeando y demás Y es bastante más sencillo Lo estoy jugando en el móvil, como veis lo tengo aquí Es lo que estáis viendo vosotros ahora mismo Y bueno, pues no lo voy a mover mucho Porque si muevo el micro, que estoy usando el micro del móvil ahora mismo Bueno, va a haber variaciones en la calidad del audio Y no quiero que haya variaciones en la calidad del audio Hoy estamos aquí para hablar sobre una nueva actualización de Growcastle Después de muchísimo tiempo Así que agradecería tu like Suscribirte si no lo estás Y si estabas suscrito y te suscribiste porque no subí más Growcastle Pues vuelve a suscribir Porque lo voy a volver a subir de vez en cuando Como sabéis, ahora voy a subir vídeos de vez en cuando Cuando me apetezca y cuando pueda Y Growcastle la verdad que es una cosa que a ver Ya es último porque tienes que jugar Pero no me lleva prácticamente nada el Growcastle Por ejemplo, estoy en el autobús Y media hora que estoy en el autobús Lo dejo farmeando y ya con eso ya me sirve Media hora todos los días y ya está Y bueno, pues con... Lo que me llega a grabar el vídeo Que son unos 10 minutos Más luego, bueno Evidentemente tengo mis fails y demás de grabación Que igual puedo echar 30 o 40 minutos En grabar un vídeo de 10 minutos Pero luego lo que viene siendo Renderizar y demás no tardo nada Gracias al PC Y antes tardaba muchísimo Y aparte subir los que me dan Me lleva como 10 o 20 minutos Un vídeo de Dragon Ball me lleva como 2 horas, 3 horas Así que bueno Dicho esto os voy a hablar de las cosillas nuevas que hay por aquí Como veis tengo 490 millones de horas Y que dentro de poco probablemente hagamos un vídeo chulo De gastando un billón de oro Espero poder hacerlo Y bueno, pues vamos a hablar de las cosas que hay nuevas Primero de todo vamos a hablar de este nuevo héroe Que me ha llamado muchísimo la atención Red Defender 2 Porque está mejorado al máximo Y el nivel 99 es su nivel máximo No tiene más nivel máximo Como veis tiene dos soluciones La primera lo que hace es Puedes elegir Iron Wall Que tu defensa de castillo sea más 7,5% O puedes elegir que el daño de torre sea más 20% Por cierto, os tengo que decir Que también tengo un clan Así que os lo enseñaré ahora a continuación Después de comentarnos cuantas cosillas de las cosas nuevas Os enseñaré el clan Y también tenéis la inscripción Un servidor del Discord Donde podéis hablar de Growcastle Y estáis conmigo Y bueno, y demás gente que ojalá Growcastle y otros juegos Todos los juegos del canal Y todos los vídeos y directos que hago Aviso por ahí Así que bueno Continuamos Nivel 21 evolucionaría a Iron Wall otra vez Castillo más 7,5% de defensa O más 25% de daño de torre Yo si no me equivoco tengo el de Bueno, no, te da las dos Te da las dos Como veis aquí te da las dos O sea, te da las dos cosas Que me he liado Te da las dos cosas Como veis Te da el 7,5% más de defensa De castillo Y el 20% más de daño De torres Y lo mismo el otro 25 O sea, 7,5 y 25 Luego La otra rama que a mí no me gusta Me gusta más la que tengo puesta Pues es defensa de castillo Más 12% Y más 15% de solo de castillo La otra Más 15% de defensa de castillo Y más 15% de solo de castillo Es una build tank Yo diría Y luego si no me equivoco Queda este Que también es nuevo El Ork King Es nuevo Que lo que hace Es que invoca Un Mago Que va a luchar Contra los monstruos Durante 10 segundos Lo vais a ver Ahora al principio Parece como que es un enemigo Pero no es un enemigo Es un NPC invocado Por este Ork King Que en realidad no es un orco No sé O sea, lo que invoca No es un orco Creo Luego también hay este sistema De experiencia Que es nuevo Que me ahorro bastante experiencia Ahora pueden enseñarlo Vale Lo que hace esto Es que esto lo mejoras Y bueno Pues puedes subir O el daño de los héroes O el daño de las arqueras O el oro que ganas Por hit Voy a subir el daño de los héroes Y ahora voy a subir el daño de las arqueras Que para farmear Es mejor el daño de las arqueras En realidad Y si no me equivoco De aquí no habían metido nada ¿No? Creo que no No metieron nada De aquí De aquí no metieron nada Voy a mejorar un momento Lightning Tower Porque yo creo que me va a salir rentable Seguir subiendo la de nivel Y ya estaría Torres como veis Tampoco han metido nada Gran cosa Y bueno Había metido el sistema Nuevo de colonias Pero bueno Eso ya lo traeré En otro vídeo Que tampoco Pasa nada Yo creo Por traerlo en otro vídeo No es nada Que digas tú ¡Buah! Es muy importante Os voy a enseñar ahora mismo Como funcionan Las nuevas cosas Y voy a enseñar también Bueno Se acaban de colar gente aquí Se ha metido gente Acaba de abrir el clan Y ya se ha metido gente Bueno aquí veis como se llama Titanes y Criateos Podéis unir Clan nivel 84 Y os quiero ver activos Sinceramente Vamos a ver si por temporada Hacemos No sé cuánto duran las temporadas Creo que duraba una semana Una cosa así Si por temporada Hacemos 200 rondas cada uno Soy feliz 200 waves cada uno Serían unas 200 Por 20 Unas 4.000 4.000 waves Bueno Soy feliz No son muchas Pero me gusta Me parece bien Así que bueno Os voy a enseñar lo nuevo Espérate un segundo Tenéis aquí esto Que no sé si es un bug O que pasa Pero bueno Aquí como veis Sale como si fuera la skin De nieve Pero si vamos aquí Ah si la hay Lol 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 Chaval Lol Esto os voy a hacer Otro vídeo Sobre esto De las skins De las arqueras Chaval Madre mía Como mola Otro vídeo os haré Ahora mismo Vamos a concentrarnos En esto Tenemos la pasta Suficiente Para hacer todo Así que bueno Vamos a ello Primero de todo Le damos a battle Y le voy a dar A por uno Para que os fijéis Como veis Entre los golems Va a salir un mago De la nada Que es ese Que acabáis de ver De salir de la cueva Ese mago Se ha dado la vuelta Y se ha puesto a pelear Contra los enemigos Y ese mago Es el que invoca En realidad El Pues El mago El El rey Orco Es lo que invoca En realidad es un mago Orco Tenía razón Es un mago Orco Y bueno Como veis Avanza más de ronda Estoy en la 5525 Avanza unas 100 Creo Unas 100 desde el último vídeo 100-200 Es que hace tanto tiempo Ya que no Que no subo oro casi Ni que juego Había gente que llevaba 10 meses Sin jugar en el clan 10 malditos meses Mira Un cofre de estos Perfecto Y tenemos ya casi 500 millones Tengo muchas ganas De hacer el vídeo De las arqueras Incluso igual Lo grabo de seguido Y luego lo subiré Bueno en unos días Pero es que vamos Tengo muchísimas ganas De hacer el vídeo De las arqueras Está guapísimo La verdad Los nuevos Están guapísimas Pero que guapísimas Vale ya estaría Este está muerto No tengo falta Tocar nada Efectivamente No tengo falta Tocar nada Perfecto Vale bien Entonces pues ya estaría Esto es lo nuevo Que han metido Al juego Recordad que tenéis En la descripción El discord Para poder hablar de Growcastle Poder hablar conmigo Y bueno De más gente que hay Están todos los juegos Del canal Vídeos directos Y demás Y bueno También tenéis el clan Que es este Titanes y Gnate Que os podéis unir Y bueno Pues nada No sé qué más decir La verdad que agradezco Muchísimo vuestro apoyo Espero que os molen Mis vídeos Si es la primera vez Que lo veis Si ya lo visteis Y erais uno de los Que me decía Titan sube Growcastle Pues lo habéis logrado Que vuelva a subirlo Y bueno en fin Espero que os haya gustado El vídeo Y como siempre Que le des un buen like Que te suscribas Si no lo estás Nos vemos a la próxima Adiós